En esta edición de Mundo Cristiano El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence inicien una campaña política basada en la fe. Líderes cristianos temen que la cultura de cancelación esté afectando a la iglesia cristiana. Un ministerio en Argentina acondicionó sus instalaciones como si fuera un bar para poder abrir ante el levantamiento de medidas por parte del gobierno. Saludos, bendiciones y bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano. Soy Horacio González, el vicepresidente de los Estados Unidos. Mike Pence lanzó recientemente una gira centrada en la fe en un conservador suburbio de Milwaukee, promocionando así lo que llamó el gran regreso estadounidense. Hola, Wisconsin. Todos se ven geniales. Gracias por venir hoy. La visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al suburbio de Milwaukee fue con el objetivo de lanzar una gira centrada en la fe titulada Faith in America, o Fe en América, que contó con la participación de unas 200 personas. Esto ocurrió dos días antes de que el presidente Donald Trump hiciera campaña en el noroeste de Wisconsin. Solo quiero decir que es grandioso estar de regreso en el estado de Oklahoma mientras celebramos la fe en América. Pence también se refirió al trabajo que están haciendo para recuperar la economía debido a la pandemia. Las visitas duales en una semana hablan de la importancia de Wisconsin en la carrera presidencial. El gran regreso estadounidense ha comenzado y el presidente Trump está liderando el camino. Trump llevó al estado por menos de 23 mil votos en 2016. El vicepresidente Pence también se tomó unos minutos para referirse a lo ocurrido a George Floyd. Todos los estadounidenses saben que lo que le sucedió a George Floyd fue una tragedia. Conmocionó la conciencia de la nación y se hará justicia. No hay excusa para lo que le sucedió a George Floyd, pero tampoco hay excusa para los disturbios, los saqueos y la violencia que se produjo en las ciudades de todo Estados Unidos. La multitud se reunió después del evento para acercarse a Pence, quien posó para fotos y se mezcló con los asistentes durante varios minutos. Por su parte, el presidente Donald Trump visitó una mega iglesia de Phoenix. Estos eventos destacan la posición central que los conservadores religiosos, particularmente los evangélicos blancos, pero también los católicos de derecha, continúan ocupando en la base del presidente. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Líderes cristianos, cantantes y políticos están preocupados de ver cómo las redes sociales censuran sus publicaciones, mientras otras con contenido sexual o violencia están siendo promocionadas por los gigantes de la tecnología. Sean Foyt, de Betel Music, compartió varios mensajes en las redes sociales, explicando cómo Twitter, Facebook e Instagram están censurando sus publicaciones que contienen videos de alabanza y adoración. Según estas redes sociales, estos o esto son contenido que van en contra de las pautas de su comunidad y las califica como información falsa y dañina. Sean también ha denunciado cómo cuentas de Instagram han sido desactivadas por denunciar los daños de las páginas de pornografía e incluso han censurado versículos bíblicos. Según el Centro de Privacidad y Seguridad de Instagram, las intenciones de la plataforma son fomentar una comunidad diversa, además de ser un lugar auténtico y seguro para la inspiración y la expresión. Pero parece que tiene poca tolerancia al contenido con base bíblica. Así como Sean, líderes cristianos y políticos conservadores consideran que la cultura de cancelación está amenazando el contenido basado en la fe o de línea conservadora. Como ya se ha visto, esta cultura de cancelación prácticamente ha borrado del mapa caricaturas infantiles como Patrulla de Cachorros, películas icónicas como Lo que el viento se llevó, juguetes, restaurantes e incluso una atracción de un parque de Disney. Y todo esto solo porque su contenido ha resultado sensible para algunos grupos que parecen controlar los gigantes de la tecnología. Algunas estrellas de Hollywood se han hecho públicas por confesar sus supuestos pecados de ignorar la injusticia racial. Pero no solo se trata de qué se dice o se hace. La iglesia de Highlands en Birmingham, Alabama, con 60.000 asistentes, ya no podrá reunirse en las escuelas secundarias locales después de que el pastor le diera like a publicaciones en redes sociales que apoyaban al presidente Trump y que fueron declaradas culturalmente insensibles. El papel de la fe y la religión continúan perdiendo terreno en redes sociales a medida que la discusión sobre lo que es ofensivo o justo se ve opacada por aquellos que quieren silenciar los temas y las voces bíblicas. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Un ex convicto pasó de ser un pandillero violento a un evangelista. Al volver de la pausa conoceremos su gran testimonio. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy, pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro titulada Soy un vencedor. Está buenísima. Y saben qué? Está disponible en YouTube Music, también está disponible en Spotify, en iTunes y en otras 43 plataformas más para que vayan y la busquen. Soy un vencedor de Super Libro. Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy. Hasta luego. Gracias, Kevin. Desde sus carros, sus motos, sus casas y algunos en persona se unieron a aclamar a Dios por la sanidad de México. De rodillas le pidieron perdón por los pecados de su país. Nuestra compañera Estefanny Sánchez nos cuenta todos los detalles. El movimiento Marcha de Gloria reunió a miles de evangélicos tanto en persona como en línea para aclamar por la sanidad de México. En este tiempo que necesitamos, no necesitamos respuesta de nadie más, sino de Cristo Jesús, nos humillamos delante de ti. Las personas que se hicieron presentes a la actividad portaban mascarillas, guantes y durante el momento que estuvieron reunidas en el lugar al aire libre, trataron de aplicar el distanciamiento social ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Necesitamos guardar distancia, metro y medio. Entre nosotros calculemos metro y medio, porque tenemos que dar ejemplo. Necesitamos dar ejemplo, necesitamos dar buen testimonio. La responsabilidad de si hay o no hay más enfermos. Vamos a ser la sociedad. La verdad es que para un gobierno controlar un asunto de esta naturaleza es imposible, amados, es imposible. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable por la distancia, por la higiene. El doctor Quiroa pidió a los presentes arrodillarse y pedir perdón a Dios por los pecados que se han hecho, basándose en Crónicas 7.14 que dice Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De rodillas los creyentes pidieron perdón a Dios por los pecados de México. Por eso pedimos perdón a Dios por una tanta injusticia, por una tanta violencia, tanto secuestro, se ha derramado mucha sangre, se ha derramado mucha sangre de esta nación. Perdóname Dios por una tanta violencia, tanto se ha derramado mucha violencia, tanto se ha derramado mucha violencia, tanto se ha derramado mucha violencia. Seguidamente, líderes evangélicos de los cinco estados que rodean la Ciudad de México dirigieron un tiempo de oración. Por cada pueblo, por cada nación, Señor, oramos, Padre, por el Estado de Tlaxcala, rompiendo, Señor, oh Dios, toda barrera, toda enfermedad, echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Finalmente, los presentes en el evento se subieron a cada uno de sus carros y realizaron una caravana por distintas partes de la Ciudad de México. Cada uno se conectó por la plataforma Zoom y continuaron orando por la sanidad de su país. ...hombre, por causa de nuestro pecado, Señor. Oh, Padre, por eso en esta hora nos arrepentimos de todos esos ídolos falsos. Nos arrepentimos de toda la maldad de nuestro corazón, Señor. Nos arrepentimos de la idolatría. Nos arrepentimos, Padre. Por favor, escúchanos. Escucha nuestro clamor. Estefanía Sánchez, Mundo Cristiano. ...porque te necesitamos, Padre. Necesitamos que miras, que te humilles a mirar a la tierra una vez más. Un hombre creció creyendo que robar no estaba mal y esto lo llevó a tener una vida criminal. Al menos así fue hasta que conoció a Dios. No tenía respeto por otras personas. Si estaba asaltando o robando, decía, ¿o qué? Si no vas a quitarte ese anillo del dedo, lo cortaré. Y no estoy hablando del anillo. Estoy hablando de tu dedo. A David se le enseñó a una edad temprana que no estaba mal robar, solo ser atrapado. Cuando íbamos a un supermercado, era un gran momento para nosotros. Fue un momento emocionante para nosotros porque mi madre hacía sándwiches y abría cosas en la tienda. Nos comíamos la comida, comíamos papas fritas. Podríamos tomar dulces, comerlos mientras estábamos allí. Era un comportamiento aceptable. Nunca fue, ya sabes, no está bien tomar la propiedad personal de las personas. Fue, no te dejes atrapar. En la casa, a David también se le enseñó que las personas podían ser controladas por la violencia. Un padre que disciplina a un niño era mucho más aceptable de lo que es hoy. Y mi papá usaría su cinturón para endresarnos. Y aprendí a través de ese proceso que podía controlarte a través de la violencia, a través de una paliza. A medida que David crecía, también lo hacía su ira. Me pareció aceptable, ya sabes, usar la violencia para obtener lo que quería. Si no quisieras dármelo, te lo quitaría. No tuve ningún problema con eso. Cuando tenía solo 12 años, la madre de David murió. Una vez que falleció, me dirigí en una sola dirección, simplemente como enojado con el mundo. Para adormecer su dolor, David comenzó a usar drogas cuando era adolescente y a robar cosas más grandes para mantener sus hábitos. No estaba simplemente robando para pagar una factura ligera, estaba robando para drogarme. Había sido drogadicto a los 16 y 17 años. David estuvo varios periodos de prisión, comenzando con un cargo de robo a mano armada a los 17 años. Robé una pizzería, obtuve 57 dólares y terminé recibiendo entre 5 y 15 años en la prisión estatal. Más tarde quedó fascinado con la cultura de las pandillas de motociclistas. Fuimos al autocine una noche y estábamos viendo la película Easy Rider con Peter Fonda y Dennis Hopper. Y vi a estos muchachos manejando las motocicletas y esa actitud vagabunda y fiestera. Ya sabes, solo montando y festejando y consumiendo drogas. Y dije, hombre, esa es la vida. Sabía que el jugador de las grandes ligas en el área de Detroit era del club de motociclistas Los Forajidos. Y nunca me imaginé como miembro de un club más pequeño o un club diferente. Me dije, hombre, si alguna vez voy a ser motorista, voy a ser un forajido. David se unió a Los Forajidos y se convirtió en un 1%. 1% representa el 1% de la subcultura de motocicletas, por así decirlo, que son lo peor de lo peor. Es un grupo de muchachos que han dedicado sus vidas al club de motociclistas. Estar en ese estilo de vida de 1% es poder en su vecindario, es poder en su comunidad y en el Estado. Su vida en la pandilla de motociclistas solo aumentó el ciclo de violencia y su tiempo tras las rejas. Entré y salí de prisión cinco veces en mi vida y he cumplido un total de 24 años y medio en esos cinco momentos en prisión, por robos a mano armada, allanamiento de morada, cargos federales por armas, prisión federal, venta de drogas. David continuó su asociación con los forajidos, tanto en prisión como fuera. Cuando estaba afuera, transportaba drogas que salían de México a través de Texas hasta Detroit. Una vez que se dieron cuenta de que podía venderlo y que el dinero estaba allí, pasamos a moverlo en vehículos recreativos, semiremolques, mover cientos y cientos de libras varias veces al mes. David fue arrestado por un delito grave por posesión de arma de fuego y sentenciado en el 2001, un día mientras caminaba por el patio de la prisión, comenzó a pensar en su vida. Escuché a un hombre, tenía 77 años, y le estaba preguntando a este otro chico de Chicago si sabía a dónde podría ir, un lugar para quedarse. No tienes a dónde ir, no tienes habilidades, no tienes dinero. Entonces me di cuenta, ese podría ser yo un día. Así que eso me hizo pensar, necesito un cambio de estilo de vida. Alguien le dio a David una Biblia y se encontró con un ministerio de la prisión. Es la forma en que me presentaron la Biblia y cómo me guiaron amorosamente a través de las Escrituras de Jesús. David comenzó a leer su Biblia en su celda y notó que su corazón cambiaba. Mientras más estudiaba, más oraba y le pedí a Dios que trabajara en mi vida, mi comportamiento comenzó a cambiar. Y algunas de estas cosas comenzaron a volver a mi memoria, cosas que le había hecho a la gente, algunas cosas horribles. Ojalá pudiera volver a ver a todas y cada una de las personas que hice mal y pedir disculpas. Pero no puedo. Durante varios meses, David se reunió con el grupo de estudio bíblico y devoró las Escrituras. Me trajeron este tipo de nivel de enseñanza de la Biblia en lugar de, solo di que eres cristiano, profesas que eres pecador, profesas que lamentas tus pecados y pídele a Dios que te perdone de tus pecados y eres salvo y ahora vas al cielo. No, fueron mucho más profundos que eso. No solo abres la Biblia y comienzas a leerla como un Huckleberry Finn. No, necesitamos buscar comprensión. Desde el principio hasta el final, desde Adán y Eva en el jardín, Caín y Abel. Es una historia de Dios guiando a la gente, usando los errores de otras personas para enseñarnos, para evitar que posiblemente cometamos ese mismo error. David aceptó a Cristo y fue bautizado en prisión. Ese mismo vacío en mi vida desde que murió mi madre, traté de llenarlo con drogas. Eso no funcionó. Intenté llenarlo de mujeres. Eso no funcionó. Intenté llenarlo con autos, dinero, todas estas cosas. Nada de eso funcionó. No fue hasta que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador que mi vida cambió drásticamente y drásticamente. Después de su liberación en 2009, comenzó el Ministerio de Libertad en Onésimo en Midland, Texas y comparte a Cristo con los reclusos en el sistema penal de Texas. Jesús dijo que nos hará libres. Estamos siendo liberados de la esclavitud del pecado. Soy libre de la condenación del pecado. Estoy libre de eso y fui liberado mientras estaba encarcelado. Ahora entro en las cárceles y estoy ayudando a los muchachos a entender exactamente eso. No tienes que elegir hacerlo malo. Puedes elegir hacerlo correcto. El objetivo para mí es que estos tipos salgan de la cárcel y nunca más vuelvan a la cárcel. Puedes liberarte de eso y vivir una vida siguiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Una iglesia en Argentina acondicionó sus instalaciones como si fuera un bar. Al volver de la pausa, le contamos por qué. Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro titulada Soy un vencedor está buenísima y saben que está disponible en YouTube Music también está disponible en Spotify en iTunes y en otras 43 plataformas más para que vayan y la busquen Soy un vencedor de Super Libro y bueno ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy hasta luego. Gracias Kevin Soy un vencedor y conmigo está Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano Mientras cocinas puedes sintonizar MC Digital Mientras conduces o esperas el transporte público puedes informarte con la actualidad internacional o puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano Suscríbete y activa la campana de notificaciones En la provincia de Santa Fe Argentina el gobierno permitió la reapertura de los bares pero no de las iglesias es por eso que la comunidad redentor acondicionó sus instalaciones como si fueran un bar San Lorenzo es una ciudad de la provincia de Santa Fe a casi 400 kilómetros de Buenos Aires esa zona cursa por una cuarentena flexibilizada gracias a que hace más de un mes no presenta casos de contagio ¿Cuántos días lleva la provincia de Santa Fe en aislamiento? Santa Fe lleva tres meses de aislamiento obligatorio por el COVID-19 son 90 días y la evolución del virus ha sido muy tranquila tuvo 279 casos de contagios todos relacionados a gente que viajó al exterior y tuvo cuatro muertes ¿Cuándo comenzaron la cuarentena flexibilizada? la flexibilización de la cuarentena comenzó a finales de mayo donde ya se empezó a permitir la apertura de bares y de gimnasios por ejemplo las iglesias también fueron permitidas pero luego de que se emitió el decreto que permitía las reuniones de las comunidades religiosas al día siguiente un decreto anuló ese artículo en esta contradicción de habilitaciones la comunidad redentor protesta contra la decisión de sus autoridades de una manera muy creativa estamos parados en este momento vestidos de esta manera con una bandeja porque parece ser que esta es la única manera en que podemos estar reuniéndonos para servir la palabra de Dios el día miércoles que era el aniversario de nuestra congregación los 75 años de comunidad redentor hacer el culto con menos gente con 67 al final fueron que nos sentamos en mesas los pastores nos vestimos como mozos y le dimos un mensaje al gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti diciéndole si nos ponemos como un bar podemos funcionar la noticia trascendió por varios portales regionales y en cuestión de horas se extendió por todo el país hasta llegar a la prensa internacional haciendo de San Lorenzo el foco de la noticia el pastor Daniel Cataneo nos cuenta por qué es importante para su iglesia tener el templo abierto porque nosotros como congregación trabajamos con algo que no puede sustituir ningún gobierno el gobierno puede dar alimento puede estar suplementando económicamente a los trabajadores pero el gobierno no tiene en sus funciones ni la capacidad para estar trabajando con el área espiritual de la gente entonces nosotros como congregaciones aportamos a través de nuestra predicación cosas que las personas necesitan en su espíritu y que solamente Dios lo puede dar entendemos el valor de poder estar comunicando a través de una cámara nuestro mensaje pero hay algo que nada puede estar reemplazando y es el contacto cara a cara con las personas mirarlo en los ojos decir que no están solos hay gente que la única familia que tiene es la iglesia y le estamos privando de lo único que es un anclaje emocional espiritual para su vida con casi 100 días de cierres de templos que lleva a Argentina cada congregación encuentra la forma de seguir difundiendo la palabra de Dios y atender las necesidades de la gente esto es Iglesia desde Santa Fe Argentina Judith Coe para Mundo Cristiano Seguramente falta tiempo para que la pandemia termine por eso le motivamos desde nuestro programa Mundo Cristiano a perseverar y a ser fuertes en la fe esto va a pasar y juntos saldremos de esto mientras tanto esforcémonos por cumplir con las medidas de distanciamiento social e higiene por el bien de todos les deseamos muchas bendiciones y les esperamos la próxima semana con mucha más información hasta entonces bendiciones Mundo Cristiano Mundo Cristiano MundoIs Mundo Quest Mundo Cristiano